¡Hola a todos! Espero que estén muy bien. Hoy les estoy haciendo un video en español. Para todos los que hablan francés y que no hablan español, activen sus titres en abajo. Les voy a presentar un proyecto de hidroponía que fui a visitar en Argentina. Se llama Hidroponía Hidroflora. Es una empresa argentina que fue creada por Silvina en 2013. Ella quiso hacer un cambio total de vida, se mudó de Buenos Aires a Barriroche y renunció a su trabajo administrativo para lanzarse cuerpo y alma en el proyecto. Lo muy loco es que Silvina la conocemos desde hace 2011 cuando nosotros vivíamos en Buenos Aires y que hicimos nuestro primer curso en el vivero Villa Mónica estamos juntos en el curso, muy loco después de ese mini curso que era como un fin de semana, cada uno lanzó su proyecto y años después, gracias a nuestros profesores Arturo y Mónica volvimos a estar en contacto, no hay casualidades en la vida, me encantan las cosas así lo más insólito es que terminamos armando proyectos muy similares uno en Francia, uno en Argentina sin ni siquiera estar en contacto nos dimos cuenta después, les voy a contar un poco más acerca de su proyecto porque hay un montón de detalles muy interesantes y me parece que a ustedes también les van a gustar primero, me gustó un montón ver un proyecto llevado a cabo por una mujer, ustedes si me siguen, vieron que en casi todos los viveros que voy visitando siempre hay mujeres trabajando, pero por lo general el que lleva a cabo el proyecto es un hombre pero las mujeres también podemos mirenla Silvina, fuerza y pasión, nada más todos podemos en realidad, todos el vivero principal hace 100 metros cuadrados está equipado con un sistema de NFT de seis niveles de caños caseros y la solución nutritiva también la mezcla todo Silvina tiene las fórmulas que aprendió en el curso y la mezcla todo ella, es química pura súper interesante, pero bueno, un poco técnico hay que tomar en cuenta que en Argentina no se puede importar casi nada del exterior o sea, sí, por ahí lo puedes importar pero bueno, te sale tres veces el precio con lo cual nunca tu proyecto puede ser rentable y si no hay un proveedor ahí local, bueno fuiste, no lo puedes conseguir tenés que armártelo vos mismo y al final te hace algo muy low-tech muy interesante también, no es el camino fácil pero bueno, es el camino argentino digamos entonces nada, hay que ser muy creativo para llevar a cabo un proyecto como este por ejemplo, es tan complicado y caro comprar semillas que tienen que producir ellos mismos sus propias semillas en huertas dedicadas en tierra les agrega una tarea más a su trabajo probaron muchísimas plantitas pero las variedades con las cuales se quedaron son plantas de pequeñas hojas verdes y flores comestibles desde el principio de su proyecto tienen relaciones muy fuertes con los chefs son restaurantes gastronómicos y venden toda su producción a ellos entregan por todo alrededor de Bariloche y hasta Villa Langostura gracias a un flete todo empezó con el chef del famosísimo hotel Xiao Xiao que se interesó muchísimo en la manera con la cual hacían crecer las plantitas la calidad que estas presentaban y se interesó un montón en el proyecto de Silvina y bueno, una vez que tenés un cliente como el del Xiao Xiao tenés credibilidad ante cualquier chef del mundo y créanme, porque tuve la suerte de ir allá y de probar las plantitas lo que producen ahí, en Hidroponia y Enroflora es de excelencia a pesar de que en América Latina no llegó todavía tanta la conciencia y la importancia de la comida orgánica ella trabaja con mucha conscientización y por iniciativa propia decidió no usar ningún pesticida en sus plantas cuando hay purgones todo se saca a mano plantitas por plantitas o en su defecto utilizando soluciones orgánicas para evitar invasiones fuertes trabajan mucho en la calidad del ambiente de crecimiento con un vivero equipado por crear sombra renovar el aire y todo lo que se necesita para que las plantas no sufran porque los bichitos, ya saben, no atacan plantas que son saludables los bichitos son sabios atacan directamente las plantas que presentan debilidades si mantienes todo el mundo en buena salud te proteges y eso te permite hacer crecer plantitas sin tener que darles tratamiento químico ellos también ponen mucho enfoque en lo que llamamos profilaxia que consiste en guardar todo el sistema hidropónico el piso y el invernadero súper limpio todo el tiempo nunca de mi vida vi un vivero tan prolijo no, no, no una cosa de loco estaba brillante lo mantienen bien bien limpio y se ve que a las plantas les encanta son condiciones únicas eso de hacer crecer plantas en Bariloche y adaptarse a un clima bastante complicado porque para los que no conocen a Bariloche queda en la Patagonia en altitud de 800 metros que no es nada para los franceses que no conocen bien a Argentina Bariloche es el equivalente de los Alpes en invierno hay como un metro de nieve y la tienen que palear para acceder al invernadero pero bueno ellos hacen crecer plantas todo el año invierno incluido adaptan las variedades por ejemplo van a elegir plantitas como la mostaza morada o algún repollo rojo cuyo color se pone oscuro y hermoso cuando hace frío y para que no crezcan demasiado lento calientan el agua con calentador de pecera en invierno también está la calefacción para que el ambiente esté cálido para las plantitas obviamente porque si no no crece nada eso claramente usa un poco de energía pero vale la pena porque en invierno son los únicos que llegan a hacer crecer plantitas y a entregar a los chefs que en ese periodo de invierno hay mucho turismo en Bariloche porque hay pistas de esquí la gente viene de vacaciones a disfrutar de la nieve de esquiar y todo entonces necesitan muchas plantitas y los chefs se mueren por tener plantitas porque es tan aislado Bariloche que no hay como contacto muy seguido con países del exterior es muy complicado importar cosas mejor tener alguien que los puede abastecer localmente entonces aunque tengan que poner plata para la energía de calentar el vivero al final eso les rinde porque venden plantas a todos los chefs con ese servicio llegan a ser una gran diferencia y eso también ayuda a fidelizar a sus clientes además de hacer crecer plantitas les ponen mucho enfoque en lo social participan de muchos eventos y conferencias dan cursos para compartir con generosidad les dejo el link abajo por si quieren saber más acerca de eso porque a veces me preguntan si yo doy cursos pero no tengo cursos en español yo solo doy cursos en francés y pronto en inglés pero para los que quieren cursos en español les dejo el link debajo se pueden hacer cursos online está bueno eso y también tienen un Instagram súper visitado con un montón de datos publicaciones y trabajan mucho en concientizar a los chefs en el pasado estuvieron instalando sistemas hidropónicos en muchos lugares en una escuela de cocina en el jardín del gordo cocina y bueno ahora lo están instalando en el hotel Shao Shao la idea es de ofrecer a los clientes del hotel productos de primera calidad y frescura ahí en el Shao Shao están construyendo un domo geodésico es espectacular arriba de la montaña frente al lago moreno y con vista al cerro tronador cuando lo visitamos era un proyecto que estaba en curso pero ya estaba quedando increíble ellos van a capacitar el equipo del hotel y también vendrán todas las semanas para cuidar abastecerlo en plantines es un proyecto que me encanta porque todo el mundo gana en ese proyecto a los clientes les llama mucho la atención es hermoso, inteligente, intriga el chef del hotel demuestra con ese proyecto su deseo de ofrecer hojitas verdes súper locales y frescas con un método de crecimiento totalmente transparente y hidroponía hidroflora les permite mostrar a todos los que pasaron por ahí la técnica de hidroponía quizás van a dar cursos ahí en el lugar o sea, hay muchas ideas que pueden nacer de ese primer proyecto ahí en el Shao Shao además el chef del Shao Shao es fanático de las plantas nos contó Silvina que muchas veces antes de tener el domo pasaba por su vivero para mirar, entender, probar y hasta hacer crecer el mismo plantitas en su propia casa los chefs que le dan valor no solo al plato terminado pero también al origen de cada uno de los ingredientes son más que chefs a mis ojos son genios totales son súper chefs y este amor que lo tienen para la planta, para el origen se transmite obviamente al plato que le va a servir a su cliente tuvimos la suerte de ir a visitar el Café Vertiente que es un lugar en el cual también se instaló uno de los sistemas de hidroponía hidroflora e entrevistar al súper chef, Ellen así que les dejo con su testimonio acerca de cómo es tener un proyecto ahí en su propio restaurante tengo un café con un restaurante chiquito en Bariloche y siempre me gustó cultivar la tierra, nunca había cultivado en agua y mi hija me dice ¿por qué no pones un sistema de hidroponía? entonces nos contactamos con Silvina y Silvina vino, vieron el lugar y me instalaron este aparato que para mí es una maravilla porque todos los días vengo cosecho hojitas frescas o flores para las ensaladas y es un valor agregado muy importante para mí para mis clientes y además es como una hacemos una visita también a los clientes que les decimos esta flor se come por ejemplo te miran y dicen no, no se puede comer y les vengo a mostrar cómo crecen las plantas totalmente orgánicas así que bueno a mí es una maravilla y un disfrute total transmite mucho amor me encantó conocerla fue una experiencia hermosa en fin, en pocas palabras eso es el proyecto de Hidroponía Aeroflora espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó tenemos muchas ideas con Silvina y Germán y ojalá algún día podamos juntarnos de nuevo para armar un proyecto o algún curso o algo en algún lado del mundo quién sabe la vida es larga y hermosa con esas palabras les dejo ¿Quieres añadir algo, gatito? bueno qué gordo qué gordo que es, ni gato en fin